Me han pedido que crea un ser con mi misma imagen y semejanza. Ese será mi primer intento sobre crear vida. ¡Todo no sale mal! ¡No vamos a llevar! ¡Todo sale mal, todo! Estos materiales son una porquería. Aunque esto sea una porquería, yo tengo una idea. ¡Venga, podemos hacer algo mejor que esto! ¡El palo y ese pedazo de piedra! No creo que sirva. Vamos a hacer algo de tierra, algo más resistente. No va a salir mal. Va a salir bien. Va a salir bien. Este es mi siguiente intento, solo con tierra y hojas. Mira su cuerpito. ¡Todo mal! ¿Qué opinas? El material es resistente, pero le hubiera faltado... ¡¿Por qué?! La tierra con las hojas y este palo como un esqueleto creo que no fue la mejor opción. ¡No me digas! ¡Se parece! La piedra, la piedra, un material resistente, que no se quebrantan. La piedra es que es la cabeza y así no sale bien esta vez. Va a salir bien. ¡Cree en mi! Va a salir bien. Este será mi tercer intento. Que lo haré de piedra. Es un fracaso. Y mirá que bien salió. Mirá. Mirá. ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No se va a levantar! Creo que... No, porque era demasiado pesado. Ahora el siguiente intento será combinar todos los materiales. La vida. Por fin, mi creación perfecta con todos sus materiales. Que nada de bien perfecto. Mi imagen y mi semejanza. Levanta, hijo mío. ¡Funcionó! ¡Eh! ¿Cómo que funcionó? ¡Funcionó! ¿En serio? Sí. ¡Pudimos hacer algo! ¡Somos buenos! ¡Funcionó! ¡Sabía que podía! ¡No podíamos! He creado una nueva fórmula mejor que las anteriores. Cada vez mejor creando una persona más perfecta. Estas son mis creaciones. Mi primera creación, mi segunda y mi tercera. Una mejor que la otra. Con mejores... ¿Qué pasó después? Después de la creación de los tres seres, el dios, utilizando la misma fórmula del último, creó más. Mejorándolos cada vez con mejores materiales. Dejándolos que se puedan valer por sí mismos sin necesidad de su ayuda. Por eso, los esparció por todo el planeta. Esos humanos, como él los llamó, empezaron a repoblar y a explorar ese vasto mundo que los rodeaba. Hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Nosotros, nos valimos por nosotros mismos. Sin saber que algo nos había creado desde algo tan simple como podría ser tierra, piedra, incluso madera. Música 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 Música